En el día de ayer por fin vimos uno de los trailers que más curiosidad me despertaron en los últimos meses cuando supe de la producción de esta película, estoy hablando de Teddy, el remake bollywoodense de la comedia Ted, de producción norteamericana. Y el trailer me ha dejado bastante shockeado porque parece más una película de acción con grandes coreografías de artes marciales y además el oso, que debería de ser el factor diferencial de la película, prácticamente no aparece, no sé si porque se nota demasiado que es un hombre metido dentro de un disfraz o... No lo sé. Pero más me sorprende que además la distribución va a ser llevada a cabo por Disney+, por la plataforma de streaming de Disney, lo que podría hacer que más pronto o más tarde veamos esa película distribuida en nuestro país, que sería una fantasía. Obviamente estoy hablando del remake de la película del año 2012 escrita, dirigida, producida y doblada. La versión original le pone la voz al personaje que da título a la película. Seth MacFarlane, que además es el creador de la serie de animación Family Guy, que aquí lo hacemos como padre de familia. Película donde la acompañaban Mark Wahlberg y Mila Kunis y que dio lugar a una secuela y que se centraba en un niño que pide un deseo siendo niño y es que su mejor amigo, que es un osito de peluche, cobra vida y como, muchos años después, continúa la relación cuando el joven ya es adulto, que es el personaje de Mark Wahlberg. Estaréis pensando que esto de hacer una película, un remake de una película de Hollywood, en Bollywood, es algo bastante inusual, pero no, nada que ver. De hecho, se hacen bastantes remakes, vamos a repasar algunos de ellos en este vídeo, en Bollywood, que es como se conoce mayormente al cine de producción hindú. Y es la mezcla, el juego de palabras, entre Hollywood y Bombay, que es el lugar donde se producen la mayoría de las películas. Estamos hablando de Bollywood, que aquí esas películas no nos llegan, pero que es el mayor mercado cinematográfico del mundo. Sí, por encima del de Hollywood. Y esto es así porque hay unos 1,3 billones, con B, también de Bollywood, billones de habitantes en la India, al margen de que las películas cada vez están llegando a más mercados, más allá de sus fronteras, generan 1.500 millones de beneficio y además son un éxito asegurado, porque la mayoría de las producciones de Bollywood cuestan unos 250.000 dólares y, como mucho, 10 millones de dólares, que eso, en Hollywood, cualquier producción lo supera ampliamente. O sea, 250.000 dólares, eso es caldería. Y se nota, estaréis pensando, bueno, a lo mejor, no sé, tienen algo que las caracteriza y que las eleva en calidad por encima de... No. Las películas de Bollywood, sin querer ofender a nadie, son bastante malas. Bastante malas. Yo he bicheado algunas, sobre todo para hacer este vídeo, muy por encima. Y en cuanto a producción, fotografía, dirección, obviamente interpretación, son bastante, bastante malas. Efectos especiales, pues ya ni qué decir. Pero, en cambio, son un éxito y se caracterizan porque la mayoría de las películas duran unas tres horas de media. Tres horas de media. E incluyen un montón de números musicales, que es por lo que mayormente se conoce el cine de Bollywood. Con un cuerpo de baile que están en paños menores. Entonces, todo es bastante surrealista porque, además, no guarda ninguna correlación entre la historia que está contando la película. Simplemente se ponen a cantar y bailar porque sí. Además, la música tampoco va en consonancia con el resto de la película porque estaréis diciendo, bueno, a los musicales de Bollywood también pasa lo mismo ya. Pero la música tiene que ver con la trama de la historia. Aquí eso no sucede. Todas las canciones son bastante parecidas porque, además, son canciones estilo folclórico hindú. Con un vestuario de colores muy llamativos, con escenarios que nada tiene que ver con donde se está desarrollando el resto de la historia. Es todo muy, muy, muy surrealista, visto a ojos de Occidente, por supuesto. Y, como digo, como es un mercado tan grande, pues a la hora de hacer remakes, porque se producen más de mil películas, más de mil películas al año en la India, que esto es una barbaridad, pues, claro, se quedan sin historias. Aunque otra de las características del cine de Bollywood es que todas las tramas incluyen historias de amor entre jóvenes de distintas clases sociales al estilo de Romeo y Julieta. ¿Sabéis que la estructura social en la India es bastante compleja, por no utilizar otro término? Pues a la hora de hacer remakes, se os comentaba que no tienen ningún pudor, o sea, les da absolutamente igual todo. Mezclan conceptos de varias películas y, en la mayoría de las ocasiones, cogen solamente la hipnosis y luego hacen con el material original lo que les dé la gana. Que esto también es bastante significativo, porque normalmente cuando tú haces un remake, intentas que sea lo más parecido al original posible. Y también se entiende que cuando haces un remake es porque crees que puedes aportar algo nuevo o incluso que puedes superar al original. Pero, lamento decir que todos los remakes de Bollywood, bueno, todos, habrá alguna excepción, pero todos son sensiblemente inferiores a la cinta que intentan replicar. Pero sin más, os voy a comentar, y os va a hacer tanta gracia, me imagino, como a mí, de algunos de estos remakes que nos han llegado en los últimos años. En el año 2005 se estrenó, en la India, Sharkar, la primera entrega de una trilogía que era la adaptación de The Godfather, El Padrino. Sí, la película de 1972 es Francis Ford Coppola, la de Marlon Brando, con James Caan, con Al Pacino, con Robert Duvall, con John Canzale, El Padrino, pues tiene su contrapartida en su versión hindú y su argumento es bastante, bastante similar. En este caso podríamos decir que es una de estas películas que no se separa tanto, tanto, tanto de la película original, aunque, por supuesto, intentar siquiera acometer la tarea de llegarle a la suela de los talones a una de las mejores películas de todos los tiempos, es Misión Imposible. Llegamos al año 2010 con Action Replay, que es uno de los títulos más sorprendentes de esta lista, porque su director, a día de hoy, sigue negando que sea un remake de una película de Hollywood. Dice que es una adaptación de una obra de teatro o algo así, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero que, sorprendentemente, también gira en torno a un chico que viaja atrás en el tiempo, gracias a un coche que le facilita a un viejo inventor. Viaja hasta la época donde sus padres no se conocían e intercede en la relación para que finalmente lleguen a salir juntos. Lógicamente estoy hablando de que es un remake de Back to the Future, otra trilogía de películas. En este caso, la película del remake It Do fue un absoluto fracaso en taquilla, así que no se hicieron las dos siguientes. Digo Back to the Future, Regreso al Futuro, que es como las conocemos aquí, películas de Robert Zemeckis con producción de Steven Spielberg que protagonizaron Christopher Joy o Michael J. Fox, entre otros. Y pasamos a uno de los títulos más sorprendentes. Os confieso que en este caso sí he intentado encontrar si había alguna versión, aunque fuera en inglés o doblada. Kanté, del año 2002, que es un remake de la película de 1992, el debut en la dirección de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, aunque también toma prestados elementos de la película City on Fire, la película de 1987, si no recuerdo mal, de Ringo Lam, que sirvió de inspiración al propio Tarantino para hacer su película. La novena en este caso, y por eso me ha suscitado el interés como para intentar encontrar alguna copia de esta cinta que yo pudiera ver, es porque el propio Tarantino ha dicho que de todas las cintas inspiradas en su filmografía, Kanté es su favorita. Y esto, en palabras de Tarantino, son palabras mayores. Aunque también es cierto que el director tiene un gusto cinéfilo tan, tan, tan particular que no me extrañaría que en realidad la película no mereciera tanta la pena. Y llegamos al que, sin duda, también es uno de los casos más insólitos de esta lista, Nisad, una película del año 2007, que es el remake de American Beauty, la película de 1999, dirigida por Sam Mendes, que también toma elementos de la novela de Lolita, de Nabokov, que tiene cierto sentido porque la fascinación de un hombre maduro por una chica mucho más joven era también una de las temas principales de la película de Sam Mendes. Aunque esto es simplificar muchísimo la película que intenta adaptar porque la cinta que os recuerdo, esta película, American Beauty, ganó el Oscar a la mejor película junto al de mejor dirección, junto al de mejor actor para Kevin Spacey. Y Spacey estaba acompañado también por otros actores como Annette Bening, como Mena Suari, como Zora Birch, como Wes Bentley, como Chris Cooper. Bueno, pues es, digo, simplificar muchísimo la película porque American Beauty iba muchísimo más allá. Era una deconstrucción de la familia media norteamericana y del propio sueño americano en sí, centrada en un publicista que sufría una crisis de la mediana edad. Otra película que, por lo menos, también fue un fracaso en su país de origen. Estoy hablando de Coach Too High, del año 2003, que es un remake del clásico del slasher. Sé lo que hicisteis el último verano. I Know What You Did Last Summer, de 1997, que escribió Kevin Williamson y que protagonizaron y sirvió para lanzar al estrellato a jóvenes como Sarah Michelle Gellar, como Jennifer Love Hewitt, como Ryan Phillips o como Freddie Prinze Jr. Y que junto a la primera entrega de Scream y la primera de Leyenda Urbana, pues forman algo así como la trilogía perfecta del ribavel del slasher de finales del siglo pasado. Y os estaréis pensando, bueno, pero en este caso, al ser una película de terror, no incluirá números de baile de grandes colores y que no tengan absolutamente nada que ver con la trama. Pues os equivocáis. Sí, sí cantan y bailan sin ningún sentido mientras les están asesinando salvajemente. Y de ahí llegamos al año 2000 con Daik Sarprenke. Esta película del año 2000 es un remake de un drama romántico del año 1995, Un paseo por las nubes, que dirigió el mexicano Alfonso Arau, que ya había sido el responsable de, pues creo que la película mexicana, de mayor recaudación en Estados Unidos, como agua para chocolate. En este caso, esta película se centraba en un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Keanu Reeves, que por azar se encuentra con una joven que tiene miedo de volver a su casa porque está embarazada y su padre, que es dueño de unos grandes viñedos, pues la va a asesinar por haberse quedado embarazada fuera del matrimonio. Así que se hace pasar por su marido. Película que además supuso la aventura americana de nuestra Aitana Sánchez Gijón y donde también estaba en el reparto el gran Anthony Queen. Y termino con otra película del año 2000, Bicho, que es el remake de la película francesa de producción norteamericana de Profesional, León el Profesional, la película que dirigió Lupe Xiong, también a mediados de los 90, y que contaba con Jean Reno, con una jovencísima, prácticamente una niña, Natalie Portman y Gary Olman disfrutándose de nuevo, gozándosela de nuevo, haciendo de villano. Película que giraba en torno a un asesino en serie que se ve obligado a apadrinar a una niña que se ha quedado huérfana porque su padre hizo tratos con un agente corrupto de la DEA y toda la familia acabó asesinada. Película de culto que durante muchísimos años estuvo planteándose hacerse una secuela, lo que pasa es que Lupe Xiong perdió los derechos cuando fundó su propia productora, Europa Corp. Y al final, el concepto que tenía para la secuela lo acabó reciclando para Colombiana, otra película sobre una asesina con un argumento muy similar. También he bicheado, y nunca mejor dicho, también he bicheado Bicho, y la película en sí no tiene ningún sentido. Estoy hablando de la película de producción hindú. El vestuario parece salido de, no sé, de un centro comercial de baratillo, de un puesto de mercado. Hay un montón de canciones y de bailes mezclado con un montón de escenas de acción. Casigore, con muchísima sangre falsa... No tiene ningún sentido, pero en fin... ¿Qué tiene sentido en Bollywood? Por supuesto, hay muchísimos casos más, muchísimos casos más de remake de conocidas películas de Hollywood. Así que si os gusta este tipo de vídeos, pues haré una segunda parte, porque yo también he disfrutado muchísimo descubriendo cine, que es algo que me encanta. Y dicho todo esto, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!